¡Suscríbete al canal! 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 este bueno ahora vamos a pasar Untran DJ Contran Lightbringer far too loud Pillager the Keep Mist We are Seven Stood Nero Fall Wind, Scales and Nero Remix Arc Mid Vortex Mid Rainbanger far too loud Purnin DJ Contran Todo eso como puede ver Purnin, We are Sweden Outrun, Beach Bidden Stupid Nero We electric the chemists Arc Mid Vortex Hot One Lightbringer far too loud Outrun DJ Contran Stood Nero Todo eso vas De las músicas 10 para el 8 I'm born Que hay acá A ver electrónica Bad Weekend Groove Electronics Provisional Clifers Fiat Keralwey Let the sword rest Overheat increased the metal Wow Rocksteady The blow beat rocks Wind Wicker for more Fustank Stamina Stamina Vitalik Mid Krek Camo One Rock Remix Boat Duken Animals Baty Garrix Pato Brittle The Tonic Remix The Crystal Method Bad Weekend Groove Winteroist Fight Inside Gemini Uy perdón Rocksteady The Blood Breed Rocks Rocksteady The Blood Breed Rocks Rocksteady The Blood Breed Rocks Como puede ver Toda esa música Como puede ver Son todas esas elegidos Justamente toda esa música Que hay acá en Asmalocho Tónico A ver si completé Tareas de áreas en Asmalocho A ver Ya las completé Como puede ver Si Esto que es Realiza tus psicóteros En una carrera multijugador Realiza cinco ritmos En una carrera de eventos Realiza tres kilos En una carrera Mira esto A ver si puedo recogerla No se puede recoger Mira estos Ah Estoy atrapado ¿Esto que es? ¿Cómo puedo verla? A ver Cambia cartas Hasta tres veces Contiene cuatro cartas comunes Caja de mezclas compacta ¿Se puede cerrar con estas teclas? Ah no, no se puede Bueno Lo hacer con este mouse A ver, a ver Así, así, así Así, así Se sale así No puedo salir No usas el mouse Perfecto Voy saliendo Abandonar carrera Sé primero Hay que usar la línea de meta ¿Dónde? Clásico Abandonar carrera Vamos allá ¿Seguro que quieres abandonar esta carrera? Sí o no Dale Abandonar esta carrera entonces Dale Cuanto más rápido ese vehículo Más yo deseo la mejor aceleración Cargando Estar cargando por solo cinco segundos No No, por solo este dos segundos Son Tres No, solo tres segundos Ah Bien Vamos también con Este Vamos a salir Aquí está Estoy atrapado ¿Qué pasó? Me quedé atrapado ¿Por dónde demonios estoy? Déjame salir Maldita sea Discúlpeme Bueno, estamos aquí A ver 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 Perdón Bueno, aquí tenemos aquí la Copa de Nomad 2 de Domingo Bueno, lo que me gustaria Vamos justamente con este evento Vamos a jugar con este Ferrari 612 XC que no tiene más elevaciones Vamos justamente Vamos con este Vamos con este traseo partido Traseo partido Este Ferrari es un tipo corredor Lo que me gustaria Este Ferrari es un tipo corredor Vamos con el Ferrari Lo que me gustaria Que él Ese es un tipo carrera Como puede ver He obtenido tres casas unidas Pero aquí Pero muy cerca Pero solamente a ver Con un Ferrari 612 XC Ocho corredores Que debo pasarles Son Porque es una carrera Más o larga Así es bueno este Vamos justamente con U U U U Azuri Ghost Vamos justamente con nuevos videitos Para el canal Atri 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 no 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 en conducir es un naudite de seco obtenido 214 kilómetros por ahora precisamente ya perdió ya porque tengo 207 tiempos precisamente son demasiado son demasiado fáciles de pasarle demasiado fáciles de jugar en este momento pero son primeros 125 sexo perfecta 15 carrera perfecta son con 10 vamos a 20 vamos con el siguiente activa el intro y vuelvo a activarlo de nuevo en la sesión roja para conseguir un intro perfecto vamos a empezar vamos a empezar con el fondo bien vamos también te conecta hoy es el día especial de halloween 2018 es para los choyborn que nos gustaría bien 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 vamos a ver nuevos episodios de a la conjo de los mismos guantes la película hoy vamos a subir un vídeo sobre emojimaker que hemos vuelto y 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 sé qué desde ahora este es un vídeo no me guste ya suelen unos vídeos más tops pero si quieran subo vídeos de nosotros también no tiene nada que ver con esto y las malucho bueno vamos a empezar de arriba y a three at you a la one la hora oh my god que anda oh my gosh el camarón oh my god no 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegué al cuarto. Es el más difícil de jugar a Asphalotcho. Mira, no lo hice. Lo hice. Este lo hice. Este lo sube demasiado. Este lo hice demasiado. No me la empuede. Este lo hice. Parte 2. La segunda parte en esta edición de las peleas en Asphalotcho. Justamente, a unos videitos sobre Asphalotcho. Bueno, a ver. Bueno, vamos a aumentar la traseo artido. Vamos a empezar. Ya de hoy vamos a empezar con una pelea traseo artido. Las vueltas son dos. La carrera de cara a cara. Así es, y bueno, vamos al directo con el Audi RC3 Sportback. Que nos gustaría. Cuánto es dos más dos son cuatro. Dos más dos son cuatro. Cuánto es nueve. Oh, perdón, sí. Oh, ahí está Martin Garrix. Vamos por él. Voy a ganar en esta pelea. Con el Audi RC4 Sportback. Oh my God. ¿Quién es ese tipo? Está conociendo una moto. Oh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vino la moto! Es para lucho es más difícil de jugarlo Es para lucho es más difícil de jugarlo ¿Quién es ese autotipo? Oh my god, es un Alfa Romeo Por favor yo, por favor 후 ¿qué te килos? ¡G sigui === Pequeno objetivo ¡HHH! ¡Fueble! ¡Hueble! ¡Fueble de mi mopiaaaaaaay! ¡J riskó! ¡Gracias! ¡Gracias! Para el cambio delazo Y no vuelvas Chaga ni maldita sea le di a un tipo Parte 2, la segunda parte de esta edición de las peleas en Asphalt 8 Vamos a empezar con una pelea traseo artido, las vueltas son 2 La carrera de cara a cara Así es y bueno vamos al directo con el Audi RC3 Sportback que lo gustaría Bien ¿Cuánto es 2 más 2 son 4? 2 más 2 son 4 ¿Cuánto es 9? Uh, perdón, sí Uh, ahí está Martin Garrix Vamos por él Voy a ganar en esta pelea award Con el Audi RC Sportback a Dream Oh my god, ¿quién es ese tipo? Está conociendo una moto No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Bueno, justamente Aquí vamos Con la casualidad que son 4, justamente Después de una carrera multijugador El modo espectador te permite Meterte en el asiento De otro conductor para ver como ha vivido La carrera Aquí tenemos aquí un nuevo mundo que se llama Plaza del Mercado Esto está en el evento De Halloween de AspaLochon El programa empezó al Halloween 2018 y Suivallcraft de especial Halloween A vuelto, así es bueno Regresó Suivallcraft Lo que nos gustaría, esto lo tenemos que subir Así es, son buenos, son buenos Son oportunidades fáciles de subir Este Suivallcraft Pero necesariamente son 8 corredores Múnich Subway Un nuevo mundo en el evento de AspaLochon Tenemos que ganar en este carrera Aunque lo dudo tener que ser más difícil de ganar Pero desde ahora nuevos eventos en AspaLochon A 3 A 2 A la 1 Dale ahora Corre, 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 corre Wow, que tan rápido Calgro, corre hacer Y O A 8 A A El 4 5 Corn ¡C facilitate por fin gane ya me 11 está muy difícil como puede ver así es bueno a la vez barro que te uno son así subió una buena carrera para transmisión hice 60 euros no le hice lo hice la hice no le hice todo eso sí sí ya sé la misión ha comentado pero hice uno recogí uno bueno vamos a la siguiente pero el evento de ahora es incluso que necesitas para acabar con tus oponentes bueno amigos no tendré que darte cuidado precisamente lo hice este evento de copa halloween esto ya lo hicimos y ahora tenemos que empezar por este cuántos son un montón mira cuántas son 1 2 3 4 5 hasta llegar a un montón de cosas es bueno vamos por el otro de estos dos y otros tíos seca cada vez copa multijugador unir ahora me sabe me había compuesto la que tenemos aquí estos fue probar con puede ver este lado más conocido desde ahora no le voy a pasar un tipo por quién o me da un saque cada un poco en un salzamiento se ha tirado muy rápido justamente que son tres así es bueno absolutamente en un tipo de más difícil pero también eso es muy difícil de repasar en un tipo quién va a unir por estos jugadores cuántos poderes son no entiendo qué pasa de equipo cuántos jugadores son mejor noche voy a salir mejor salgo ahora me volví normal así es un buen haber un mejor mejor me voy porque porque en un otro jugador no hay nadie así es bueno y bueno vamos a ver copia del eso es el equipo que no hay nada son para comprar precisamente se puede tocar el sabor o no pero que se van a ver un top a ver aquí tenemos aquí una aquí tenemos aquí hay aparece una calabaza de halloween con puede ver una calabaza en el evento de copa tokio al revés que aparece una calabaza como pueden ver una calabaza así es bueno a ver copa del normal todo el martes voy a conducir este este se puede conducir en el grupo de este es el auto de una conducción normal pero voy a ir directo con el dodge dart que este que a mí me encanta ese auto 2.6 desde esta hora va de emoción rápido justamente vamos a empezar por este evento la copa del novato del martes que hoy es martes justamente son tres que mejorar la gasolina porque no sé qué me pasa con estos son muchos corredores ahora son bastante fáciles de pasar pero sin chocar pero no me gusta chocarme como dice tan rápido no sé qué demonios no me choco pero justamente cuando me choqué a un sitio no no me di nada de nada no subí nada a una rampa sin chocarme no me gustaría y le di cuando me choqué a un tren que se es bueno que de metal y me dio un mensaje que dice accidente pero solamente me chocé con todo cuanto más rápido es el vehículo mayor será en tenerife bueno vamos a empezar la carrera con este tipo es una carrera más fácil o no que sea a 3 1 renales decir a 2 a la 1 dale ahora vamos a empezar por este ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!